A un costo de 4.1 millón de balboas, fue inaugurada la nueva sala de hemodiálisis ubicada en las instalaciones del Hospital Santo Tomás. La idea de esta sala es el manejo de los pacientes ambulatorios y la sala de hemodiálisis del complejo que se circuncriba al manejo de los pacientes hospitalizados. Doctor, gracias con ese empeño que ha hecho. Esta nueva sala cuenta con 29 máquinas nuevas de última tecnología, con capacidad de atención para 150 pacientes que serán atendidos en dos turnos escalonados. Ver que cuando tenemos autoridades en el campo de la salud, con la capacidad de fusionar esfuerzo con el fin de hacer frente a los problemas de salud, las soluciones se pueden dar. Cada vez que podamos, vamos a seguir trabajando en forma coordinada entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud para el beneficio de toda la población. Cía la Salud, Caja de Seguro Social.